buenos días buenos días para todos llegamos al 3 de mayo por cierto un día festivo en algunas localidades y creo que mañana es el día de méxico saludos a todos los mexicanos donde quiera que se encuentren porque hay mexicanos también en todas partes del mundo bienvenidos hacia amanece venezuela a través de tu canal de youtube factores de poder y también a través de avilar radio online puntocom y acúcar fm azúcar fm puntocom desde lisboa portugal avilar radio desde austin texas y por supuesto hacia amanece venezuela el canal factores de poder hoy estamos hoy cambiamos de escenario estamos como toda vida de en esta vida de la migración no es fácil estamos en el patio de otra casa desde miami el señor me los bendiga a todos saludos cósmicos donde quiera que ustedes se encuentren que la fuerza los acompañe y de verdad que se necesita mucha mucha fuerza gracias a la gente de banca amiga también a la gente de cica soluciones integrales alternativas y saludos hay mucha gente que me escribe que me envía mensajes algunos dándome consejos corrigiéndome yo los 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 recibo de muy buena fe otros por supuesto en otra postura mi nombre ángel monaga me encuentras en twitter en twitter en twitter e instagram ya perisco desapareció en twitter e instagram arroba ángel monaga todo pegado arroba ángel monagas y mi whatsapp todavía es 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 ahí usted no localiza para cualquier comentario también les pido nuevamente su apoyo a través de la cuenta paypal.me es las caiga quien caiga paypal.me es las caiga quien caiga algunos critican pero de verdad que esto no es fácil y sobre todo conseguir financiamiento conseguir el apoyo económico para estas cosas no es fácil amén de las razones por las cuales fuere uno tuvo que abandonar su país no es fácil tampoco hacer esta clase de labor aunque parece mentira cuando uno está afuera accede mucho más a la información a través de la fuente porque la fuente saben que le pueden decir todo a uno porque uno lo puede decir porque no tienen la persecución no tienen la amenaza allí en vivo y en directo y para muchos no amenaza para muchos no amenaza además de la censura de los medios que sigue siendo un tema de venezuela pero fíjense hoy les quería hablar de un tema bien interesante que sigue siendo el tema número uno para mí el tema amén de otros múltiples problemas que hay en el país nosotros creemos de verdad permíteme estoy probando micrófono allí que este sigue siendo el tema de los venezolanos el tema del hambre cuando uno migra evidentemente que hambre uno no pasa o sea a pesar de todas las circunstancias difíciles en las que atraviesa la migración estoy haciendo estoy preparando un material de todo lo que los venezolanos hacen en los eeuu y uno se queda realmente asombrado de los tragos y me imagino que también en perú en chile me he enterado de algunas historias pero fíjense hay comida al menos comen es más con dolor tengo que decirles con mucho dolor porque yo tengo familia en venezuela y muchos se la ven muy dura para para comer y saben que da dolor aquí hemos tenido que votar galones de leche porque se puso mala porque no nos las tomamos y vale una tontería o sea esa es una de las cosas que más le pega a uno no se come en felicidad ni se está en felicidad uno sabiendo que tiene familia que la está pasando tan mal en nuestro país desde el punto de vista familiar evidentemente que quizás allá está en unidad y la unidad permite soportar ese y otros temas pero realmente la situación de venezuela de hambre es muy fuerte es muy fuerte creo que el tema económico sigue siendo el tema de los venezolanos cómo sobrevivir a esa crisis yo tengo amigos familias que comen una vez al día aquí no lo valoramos en el exterior no lo valoramos porque mal que bien la gente come y come bien pero en venezuela hay gente que come una vez al día si es que come si es que come mientras que usted ve los precios en dólares pero se obtiene mucho más fácil por el trabajo a pesar de lo difícil que es trabajar en el exterior sobre todo cuando eres indocumentado ilegal inmigrante etcétera no hablas el idioma a pesar de eso es mucho más económico mientras que en venezuela yo les quiero mostrar en el programa de hoy que les quiero mostrar este drama de este trabajador su manera de contar las cosas quizás usted la pueda objetar quizás fue demasiado dramático para muchos pero hay que ver lo que se siente lo que se sufre uno al saber que tiene una madre un padre pasando hambre al saber que tú tienes familia y tú no puedes ayudarla tú no le puedes usar porque llega un momento en venezuela que o comen tus hijos o come tu madre o como tu padre o comes tú o sea es una situación de verdad difícil el hambre sigue siendo el gran problema de la venezuela actual para muchos un problema económico para muchos un problema político pero lo cierto los hechos hablan de que el hambre la carencia la necesidad sigue siendo el tema número uno en venezuela vean este testimonio escuchen este testimonio pero que se oiga bien para que ustedes saquen sus conclusiones este drama repito es no sólo de él de muchos perdón disculpen acá miren escuchan ahí es completo esta es una protesta de los trabajadores de la salud mauro no sea de calado ah tú si te llenas la panza tú si te llenas el estómago mira como estamos nosotros sin zapatos sin comida nuestro viejo no tiene medicamentos carajo no tengo como llevarle un pollo a mi mamá no tengo no tengo no tengo no tengo como llevarle comida a los viejos no tengo por ustedes váyanse y déjenos tranquilos déjenos trabajar que esto es lo que siempre hemos hecho no joda estudié licenciado en la república para no tener comida para mi casa para no darle nada a mis hijos ya basta chicos ya basta este es el descontento de toda Venezuela y no te tengo miedo ni a ti ni a los colectivos ni a nadie aquí todos los que estamos porque estamos pelando bolas chicos pelando bolas no tengo palpasaje no tengo como comerme o algo en la calle mientras que ustedes se actan en los mejores restaurantes mientras que sus enchufados van a las mejores clínicas pues no chicos no pues no mientras que nuestros colegas nuestros médicos farmacéuticos mengguan en los hospitales para hacerle una tomografía para hacerle un laboratorio pues no ya basta porque tú y tú estos enchufados están en las clínicas Caracas están en la metropolitana nosotros de vainas llegamos al hospital y nos buletean siendo trabajadores de la salud ya basta que basta y déjanos quietos bueno ustedes quizás hoy mi imagen no se vea bien porque estoy en el patio pero lo importante no es como me vea yo antes de que comiencen los críticos que siempre son enviados lo que está diciendo este hombre lo que está diciendo este hombre es la absoluta y total verdad porque Maduro no se va porque no entrega si no pudo no pudieron 23 años de destrucción de la patria y miren como estallan allí los trabajadores de la salud licenciados todos no tienen como llevarle comida a los padres a los hijos el drama de Venezuela ese sigue siendo el drama de Venezuela lo que está contando él es el drama no hay comida no hay como llevarles medicinas no hay como asistir saben que es difícil para un padre ver que los hijos te pidan comida y tú no tengas de verdad que debe ser muy doloroso eso ahora él le hace el reclamo a Nicolás yo creo que Nicolás debe irse del poder si tuviera un ápice de moral renunciaría y se fuera como hay militares que sostienen un país así con esa injusticia eso lo pueden volver a ver en mi timeline de twitter arroba Ángel Monagas pegado pero es que también hay líderes de la oposición la crítica que él le hace a Maduro por eso dicen ahí viene Monagas también se la hago yo a los líderes de la oposición líderes de la oposición que no sienten ni padecen lo que el ciudadano común si tú no has vivido una situación de esa por supuesto pierdes moral para reclamar para representar pero es que ni siquiera yo puedo entender que un líder de la oposición no sufra lo que padece este hombre pero es que tampoco hace invierte ese hombre ahí está arresteado salió así le haga lo que sea a los colectivos así esto lo debería hacer nuestros líderes opositorios o sea el que se llame líder yo no soy líder ni en mi casa porque en mi casa manda a mi mujer pero los que se llaman líderes porque empiezan por ahí los payasos ¿tú qué estás haciendo? yo estoy haciendo lo que tengo que hacer yo soy un medio de comunicación y estoy denunciando antes de los payasos que comienzan siempre por allí yo no tengo vocación de líder ni quiero ser líder ni quiero ser diputado ni nada de eso que yo pasé por allí pero los que quieren ser líderes están en el exterior dándose la dolche vita muchos o están dentro de Venezuela en islas ellos no sufren ni padecen lo que este hombre pero yo no le estoy pidiendo que sufran y padezcan lo de este hombre lo estoy diciendo que salgan a hacer la voz de estos hombres y de estas mujeres eso es lo que pasa en Venezuela el drama es el hambre la comida la necesidad el drama es tener tener una dictadura que en 23 años ha destruido el país pero también tener una oposición disque oposición falsa oposición que en 23 años no ha podido con esta dictadura entonces yo sé Guaidó no pasa el hambre que pasa este hombre ni la necesidad de su familia se fue al exterior su hermano su padre su madre su esposa no va a parir en el en el en el perezcarreño y lo mismo y lo mismo los demás líderes de la oposición entonces a veces hay que hacer un análisis empático hay que ponerse un poco en los pies de personas como este señor que ni sé quién es para entender el drama de Venezuela y yo le llamo la atención a los países que apoyan unos a Maduro y otros a Guaidó revisen esos apoyos revisen porque están perdiendo esos apoyos esos apoyos son falsos falsos en el sentido de que no están representando al que tiene que representar el pueblo de Venezuela la verdad verdadera y caiga quien caiga lo digo es que el pueblo de Venezuela no tiene quien lo represente no lo tiene no tenemos liderazgo no tenemos como siempre no tenemos dirigencia el pueblo está por encima de sus dirigentes vamos con las noticias impresas muy pocos periódicos el día de hoy lunes 3 de mayo les recuerdo a todos los que están en los Estados Unidos Lisbeth Aldana especialista en formas migratorias para los que quieren obtener el TPS ella les llena las formas migratorias de la mejor manera de la manera más profesional su teléfono en los Estados Unidos 551 258 9416 551 254 258 9416 por allí tengo también un video de la gente de Ideas de Triunfo ahorita lo buscamos el 2001 de hoy fíjense como abre el 2001 conserjerías pierden reinado en edificios los condominios están prescindiendo de esa modalidad por la de un ayudante quien no habita en los inmuebles y solo tenga un horario semanal estas personas ejecutan las labores que hacía el BDL en la residencia la figura del conserje no hay como mantenerla en muchos edificios sobre todo en la ciudad de Caracas que hay tantos edificios esa es la nota más importante del diario José Gregorio Hernández del diario 2001 y con la nota de José Gregorio Hernández circula la edición de hoy lunes 3 de mayo del 2001 seguimos con la prensa el periodiquito de Maracay el otro impreso que tenemos hoy el periodiquito de Maracay dice 35 años comprometidos con Venezuela dice el periodiquito tengo mucho que desear del periodiquito creo que el periodiquito lamentablemente no refleja el sentimiento nacional porque hay una mano metida en él lamentablemente a veces tira uno pero creo que ese es el gran problema de los medios de comunicación saca dos notas en cintillo a habitantes de Petare Alex Tienda recaudó más de 25 mil dólares para ayudar para la calle Eugenio Suárez triplicó sacó el sexto home run e impulsó tres carreras dice el periodiquito de Maracay los titulares de la prensa de hoy muy breve solamente dos y por supuesto el diario Meridiano que señala se da banquete en grandes ligas Eugenio Suárez también lo resalta el diario El Nacional en su portal web dice Venezuela inicia semana de cuarentena radical esta semana es cuarentena radical en Venezuela fue anunciada ayer por el señor Nicolás Maduro Moros más de 50 adolescentes se fugaron de una cárcel de menores en Caracas también aparece en el Nacional hoy padres de Juan Pablo Pernalete afirman que fiscal del régimen pretende como que ocultar la cosa él murió por un impacto de bomba lacrimógena todavía se recuerda por eso es que muchas veces dicen pero es que la gente no sale a protestar porque la gente está cansada de protestar de ser carne de cañón y después usted lo ve mire perdone que salga de esta idea hay un diputado de la oposición que vive en uno de los hoteles más caros de la Florida de lunes a lunes ¿quién paga eso? ¿quién lo paga? ¿cómo lo paga? ¿se lo merece realmente? ahí les dejo esa lean a Darwin Chávez en su columna este será el cronograma de su ministro de gasolina sigue siendo el dolor de cabeza y Maduro designó a Eduardo Piñate como nuevo ministro de educación alguna gente me ha criticado no, no yo no con el tema de Aristóbulo hace que hay gente que a veces lo que quiere meterse a comentar con odio con desidia solamente criticar yo no me alegro con la muerte de Aristóbulo tampoco es que me voy a entristecer o sea ahí estoy claro o sea ni me alegro ni me entristezco pero yo no le deseo la muerte a ningún ser humano yo particularmente yo independientemente de que Aristóbulo le hizo mucho daño a la educación venezolana al educador venezolano pero no es que tampoco yo me voy a entristecer por la muerte de Aristóbulo no lo único que lamento es que Aristóbulo como muchos chavistas se van a morir sin ver la plasta por no decir la palabra que han puesto el nuevo salario mínimo de Venezuela sigue siendo una brecha tenemos el salario mínimo más grave del planeta el peor salario mínimo son los titulares de El Nacional vamos con El Universal que es la línea oficial también del gobierno ¿por qué medios y periodistas ocultan la noticia de acoso sexual de Víctor Amaya tal cual y César Batís El Pitazo los nombres de los jefes de tal cual y del Pitazo ya resuenan por sus implicaciones en casos de abuso y acoso sexual para los venezolanos queda el sin sabor de observar a plantas informativas encubriendo culpabilidades en lugar de apoyar a las víctimas mira yo creo en este tema el problema es que así como El Universal también lo hace el problema es que en Venezuela todos los medios censuran yo creo que el único medio que no censuran y por supuesto somos un medio demasiado pobre somos nosotros en caiga quien caiga punto net le publicamos a tirios y a troyanos a chavistas y no chavistas independientes a todo el mundo la censura que la haga cada lector salvo salvo lo que no publicamos es lo que tiene que ver precisamente con el acoso sexual maltratos a los niños a las mujeres etc pero nosotros le publicamos a todo el mundo hay censura de parte de las plataformas o de parte de la dictadura hacia las plataformas informativas aquí los medios no pueden en Venezuela los medios no pueden informar lo que realmente sucede porque serían blancos de la dictadura pero también pero también los medios que están al servicio de la causa opositora también censuran también te ponen cortapisa hay redacciones de medios por ejemplo las columnas son censuradas porque ellos les quieren poner el estilo a la columna y una columna una columna por ejemplo no tiene que llevar notas la columna es una opinión una columna es una opinión y en muchos de estos medios la censuran de oposición dígame la patilla todo el que diga algo en contra de Guaidó lo sacan no lo publican igual Carabota Digital todos todos entonces en este caso yo no sé si tal cual y César Batí han ocultado la noticia de acoso sexual en todo caso yo digo que no es estar a favor de una u otra causa es informar el que denunció a Víctor Amaya o a César Batí que sea publicado y el que sale en su defensa que sea publicado y que el lector se haga su opinión esa es la nota del Universal pero el Universal no dice que ellos callan en el Universal si yo escribo un artículo como los escritos en contra de la dictadura no me lo publican el Universal no tiene moral para hablar de censura no tiene y ahora fue comprado por gente relacionada con la dictadura esa es la triste realidad de Venezuela cuando volverá el orden en materia de medios informativos en Venezuela cuando venga otro gobierno incluso distinto al de la oposición actual la que está en gobierno bueno esto lo dice el Universal últimas noticias este si es el medio informativo por excelencia del gobierno habla de la cuarentena radical y la designación de Eduardo Piñate el Caraboveño de Carabobo por supuesto el Caraboveño Marváez instó a cumplir protocolos de bioseguridad para bajar a la curva de contagios en Valencia Carabobo ocupa el cuarto lugar con 56 casos positivos de COVID crónica 1 dice las secuelas de la COVID-19 complican vida de los pacientes recuperados eso es verdad el post-COVID es mucho más doloroso muchas veces que el COVID lo digo con experiencia la OEA rechaza la destitución de magistrados y del fiscal general de El Salvador ayer en El Salvador o esta semana en El Salvador hubo destituciones o sea la nueva asamblea nacional o el nuevo parlamento que responde a los intereses del señor Bukele destituyó a todos los magistrados a todo todo el poder judicial lo destituyó a quien se le parece eso quien hizo eso por eso yo he advertido que Bukele es el nuevo chavito de Centroamérica y se van a acordar de mi se van a acordar de mi él disfraza las cosas con que es democracia con que no vamos a permitir que los comunistas pero si él viene de ser comunista izquierdoso él viene del frente izquierdista de izquierdoso de de Salvador entonces miren lo que hizo Bukele eso es democrático ah bueno ahorita le cae bien a todo el mundo porque es que resolvió este problema así empezó Chávez igualito empezó Chávez guardando la distancia lo cierto es que el propio Estados Unidos le está reclamando a Bukele es de esa acción y la otra vez le metió el ejército a la asamblea nacional bueno estas son las noticias del caraboveño el diario La Nación del Táchira venezolanos con doble nacionalidad pueden pasar por el puente para vacunarse localizan cadáveres de dos asesinados en Trocha el Águila en zona de Ureña Alfredo Monsalve el pregonero más antiguo del municipio Junín de La Nación José Gregorio Hernández tiene santuario su santuario en San Cristóbal aumenta el ingreso de pacientes al área COVID-19 del hospital central cruzan el río Táchira en los hombros de trocheros esto para atravesar porque la gente en Venezuela lo que busca es irse nada más son los titulares del diario La Nación reporte confidencial de Margarita aparece como nota regional policías de maneiro realiza caravana para celebrar beatificación de José Gregorio Hernández y también en Anzuategui trabajadores del sector salud exigen vacunas y mejores salarios reparan avería en la fundación Margarita de los Robles gobernador Alfredo Díaz instó al estado a dar solución a los problemas de coche él no tiene cómo resolver los problemas pero tampoco parece que se esfuerza en eso y o sea Margarita está mal porque el destructor no hace nada pero el gobernador menos exigen vacunación de todo el personal educativo de Nueva Esparta empresa guau lanza su nueva plataforma su aplicación para tus compras en líneas en Nueva Esparta son las notas de reporte confidencial el periódico del Monagas del estado Monagas tiene tres noticias Venezuela registra 1202 nuevos casos de COVID-17 fallecidos este domingo multiplícalo por ocho presidente Maduro nombra Eduardo Piñate ministro de educación y Fede Cámara aumento salarial se convertirá en menos de un dólar la próxima semana claro un dólar a dos millones casi tres millones y de aquí a diciembre en veinte millones eso es como decía la canción colombiana y sal y agua nuestro idilio se volvió ¿verdad? esa vallenatico y es sabroso bueno sal y agua y sal y agua nuestro idilio se volvió así está el salario de los venezolanos señores saludos a la gente de Acúcar FM desde Lisboa Portugal 0414 631 8141 nuestro whatsapp también a la gente desde Austin Texas a través de Ávila Radio Online ahí está Joel Pantoja 0414 631 8141 para su mensajería detectar venimos con algunas sorpresas estamos buscando el financiamiento no es fácil estamos en vía de mejorar algunos aspectos son las notas más importantes del periódico de Monagas y bueno y por supuesto invitarlos a que sigan viendo el canal factores de poder en youtube la semana pasada de verdad que Patricia Poleo y Daniel Lara Faría y Carlos Colina se han lanzado unos programas espectaculares la verdad está de moda y recuerde que usted puede tener publicidad en factores de poder gratuita hay un en la descripción del video hay un usted busca allí donde dice rewards.factoresdepoder.com usted le da click allí y el equipo de factores de poder se va a comunicar con usted seguimos seguimos acá con la prensa de Barquisimeto trae varias notas Venezuela superó los 200.000 contagios por COVID desborde de aguas negras expone a los larenses a enfermedades este es el pan nuestro de cada día aguas servidas mantilla la FAN no está preparada para enfrentar a la guerrilla no solo no está preparada para enfrentar a la guerrilla sino que la guerrilla tiene amigos dentro de la FAN que no les dolió la muerte de sus compañeros ni les duele la muerte de los venezolanos entonces bien pendejos los militares que se dejan mandar por quien no solamente no los defiende sino que se los entrega a la guerrilla para que haga desastre ayer hubo otro encontronazo con la guerrilla en la frontera del Catatumbo Estado Zulia con Colombia la noticia está todavía en desarrollo por lo menos no tengo la información todavía estas son las notas del diario de la prensa de Barquisimeto el diario versión final del Zulia saludos a Carlos Alaimo editor de este periódico Eduardo Piñate nuevo ministro del Poder Popular para la Educación el Zulia evidencia un incremento en el número de contagios mientras que el país alcanza los 1202 casos aunque Omar Prieto dice que él es un sabio pero un sabio en qué Torino Economist dice desaceleración en la economía venezolana sería de menos 3,1 para 2021 bueno quieren arreo de la cárcel de Fénix en Lara con un puñal en el pecho designan comisión con 16 integrantes para la reestructuración de la PNB no hay como reestructurar las policías no hay no hay manera de evitar la corrupción en la policía con esos salarios de hambre no hay manera señores no hay forma Velorio de Ray Reyes este es el ex menudo será el 4 de mayo abierto al público ONG salvadoreñas denuncian la usurpación de la sala constitucional del supremo sigue el rollo en Salvador Guaidó dice el gobierno confirma que siempre ha mentido comete delitos de lesa humanidad Instagram ya tiene retransmisiones en directo solo de audio murió de COVID-19 un científico cubano que desarrollaba la vacuna en la isla el fiscal de la dictadura SAT sobre protestas en Colombia donde están la ONU pregúntate eso acá en Venezuela cada vez que la gente protesta sinvergüenza salen los colectivos a acabar con su vida este es un sinvergüenza este hombre debe estar preso algún día habrá justicia contra tu persona estar exacto Iván Duque solicitó al Congreso retirar el proyecto de reforma tributario y caso plus ultra el Partido Popular pide lista de reuniones en la Embajada de España en Caracas hoy en opinión en versión final aparece nuestro amigo Antonio Ledesma ni la Simón Bolívar dice Antonio Ledesma también les traía dentro de nuestro Twitter miren esto escuchen esto perdón escuchen esto dentro de nuestro Twitter esto es en la cota 905 escuchen ustedes que estás allí escuchen esto cota 905 y se dice que si tuviese una palabra mágica recibe respuesta inmediata vamos a decir verdad coqui coqui estás allí si está nunca lo vuelvas embocado y te chuma cota 905 y se dice que si tuviese una palabra mágica recibe respuesta inmediata vamos a decir verdad coqui coqui estás allí si está mito o realidad usted verá en otra nota de nuestro timeline de Twitter aparece también los jóvenes del PSD llamando a la protesta y aquí está la mujer que fue abuchada porque estaba de payasa nombrando a Maduro en un acto donde debió ser discreta y solo hablar de José Gregorio Hernández miren como le respondieron por ese motivo nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ordenó una estatua de nuestro presidente de nuestro José Gregorio Hernández aquí en esta plaza que payasa ella como que cree que de verdad que Maduro lo ha hecho bien bueno señores seguimos los invito a que visiten nuestro portal caiga quiencaiga.net tiene las siguientes notas nuestro portal hoy 3 de mayo anuncia Twitter diario panorama listo designaron ya el nuevo CNE como pensábamos Enrique Marquez de un nuevo tiempo está incluido Tania de Amelio repite Roberto Picón Pedro Calzadilla y Alexis Corredor van a ser designados hoy Enrique Marquez de un nuevo tiempo ahora dicen que no que está votado que tal trataremos de comunicarnos con Enrique Marquez a ver que dice él era candidato a gobernador por el partido Catatumbo había pensado y fíjense última hora 5 muertos 5 muertos durante enfrentamiento con la guerrilla y la FAN en frontera del Zulia con Colombia la noticia está en desarrollo Gustavo Ruiz dirigente dice absurdo Maduro incrementa salario mínimo integral de 0,65 dólares a 3,64 mensuales retroceso total para los habitantes de Venezuela para los trabajadores alerta así no se hace esto se lo dice el gobierno de los Estados Unidos condena Estados Unidos concentración de poder en Nayib Duquele cada vez el tipo tiene más poder cada vez se acerca más a ser un chavito en factores de poder necesidad de estrategia plan nacional de detención y luchan contra la soledad involuntaria esto es en España está nuestra columna tenemos un gobierno de Lampa y la narco guerrilla y también Patricia Poleo la bella Patricia Poleo agárrate el 30 de abril del 2021 para que usted refresque imágenes el pitazo cerramos hoy con el pitazo Pablo Martucci el joven trans que lucha por un banco de hormonas en Venezuela Venezuela entra en cuarentena radical ONG reporta fuga masiva en el centro de menores Ciudad Caracas Omar Prieto ordena cierre de las pulgas y centros comerciales ya no haya que hacer Omar pero no pega una va para atrás Perucho Conde emite comunicado tras denuncia de abuso sexual dos jóvenes que trasladaban bombonas de gas resultaron lesionados vamos a ver esto de Perucho Conde vamos a ver que dice la semana pasada Grecia Rodríguez hija del actor Gustavo Rodríguez acusó a Conde de la haber abusado de ella a la edad de 6 años el actor cómico negó los señalamientos bueno aquí está sigue el actor cómico Perucho Conde por eso yo decía Pedro Conde Perucho Conde sigue este rollo de los acusos de las acuses o de las acusaciones de acoso sexual es una manera también de atacar el periodismo informativo y combativo hay que estar pendiente no estoy diciendo que sea así pero hay que revisarlo hay que revisarlo señores les recuerdo a todos ustedes Lisbeth Aldana fue especialista en formas migratorias para resolver el tema del TPS 551-258-9416 oye vamos a ver que nos trajo la gente de ideas de triunfo vamos a ver porque me había dicho Marvin Molina que tenía que tenía un video nuevo vamos a ver ideas de triunfo por Venezuela no habla de la privatización la educación universitaria oye no veo no veo bueno de esta manera mañana seguimos con todo esto señores llegamos al final del 3 de mayo gracias también a la gente de Banca Amiga y de Sitka las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todos y cada uno de ustedes la fuerza los acompaña el día de hoy mucha fuerza se necesita en Venezuela el hambre el hambre sigue siendo el problema de Venezuela mañana a las 8 de la mañana ahora Miami 8 de la mañana ahora Venezuela seguimos con ustedes también a través de azucarfm.com y avilaradioonline.com gracias estuvimos en factores de poder bajo la dirección de Patricia Poleo y la producción de Roberto Betancur les habló Ángel Monagas feliz día para todos perdonen lo malo sobre la definition de책 de laいて María cuando baj Jiménez hasta Paran co Ό sea co fría muy pim Gracias por ver el video.